Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Solaeche. A ver si nos ponen un rutulito, aunque sea... Que ponga Juan Solaeche ahí, muy bien, compañeros. Vamos a conectar solo con el audio. Señor Solaeche, estábamos hablando de esa propuesta del señor Durán, esa propuesta de movilizar el voto, de que todo aquel que vaya a votar esas elecciones, que tenga un año gratis de cuota, de que tenga un bono de 250 euros en cursos, yo creo que es la propuesta para que sea una movilización masiva y que, lógicamente, esto no sea unas elecciones endogámicas. Sí, a lo largo de toda la campaña, lo que se ha visto es que casi todos, lógicamente, salvo Ribón, que es el heredero que él se ha declarado, además ha autoproclamado heredero de Alonso, y, bueno, muy a las claras, todo el mundo se quejaba de la falta de participación, que el colegio no ha potenciado la participación de los compañeras y compañeros, porque solamente ha elegido un solo centro, la reducción de los plazos de presentación de candidaturas, y no en todas las demarcaciones territoriales que tiene el colegio a lo largo de toda la comunidad, que podía haber establecido las mesas de votación. Se hace muy difícil a compañeros que viven y que trabajan a las afueras de Madrid y que asisten a los juzgados de las afueras de Madrid Capital y actúan en la comunidad, desplazarse hasta el centro de Madrid para votar ese día. Por lo tanto, todos los candidatos se han quejado, vuelvo a repetir, salvo Ribón, de que el colegio no ha potenciado, no ha querido potenciar la participación de todos los compañeros en las elecciones. Entonces, Miguel Durán lo que ha ofrecido es, bueno, pues ya que todos los candidatos se quejan de la falta de posicionamiento del colegio para que asistan, bueno, pues si yo hago una propuesta real, en serio, firme, de un año de colegiación a todos los que vayan a votar, a todos los que vayan a votar, lógicamente se implementaría si él sale decano, y además no una bolsa de 250, sino de 500 euros, bolsa de formación para todos los cursos que imparte el ICANN. La verdad es que fue una sorpresa para todos los candidatos porque nadie supo contestarle. Todo el mundo lo que hizo, como recordamos, fue leer sus palabras finales. Ribón dijo que él había estudiado en ICADE, que él le daba las gracias a sus padres, que había formado a ocho más de ocho mil personas, etcétera, etcétera. Ospina lo que dijo, como recordamos, es, bueno, el kumbaya, es decir, todos somos muy buenos, vamos a hacer un colegio de maravilla y tal. Gracias.